hola estamos la verdad que estoy flipando con la prensa culé siguen poniendo a de jong en el mercado le siguen presionando de que si el bayer de que si el chelsea de que si el manchester united no sé qué no sé cuál y la pregunta es si finalmente de jong sale quién va a ser el pivote que va a competir en las tres competiciones busquets con 36 años pasa el pivote que va a competir en la champions con los gigantes de europa sinceramente creo que el club se equivoca se equivoca y sobre todo la prensa yo no sé si la prensa lo hace recomendada con el club no lo sé pero sinceramente si el club deja marchar a frinky de jong sin tener recambio que no lo va a tener que va a estar busquets solo nos vamos a arrepentir y mucho y ahora vamos con el tema principal de hoy la liga acaba de confirmar una brutal noticia para el barcelona una fuente deportiva muy importante afirma que la liga ha confirmado a nuestro querido barça que si sale a obame yang no solamente va a ser suficiente para escribir a jules kundé sino para hacer otro fichaje sin ningún problema es decir basta con la venta de obame yang para escribir a jules kundé y hacer otro fichaje y obviamente poder inscribirlo también esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo